Tres razones por las que es muy importante usar la categoría de género dentro de esa educación sexual que es obligatoria en los colegios. La primera es porque seguimos teniendo una discriminación muy importante en nuestra sociedad entre hombres y mujeres. Los hombres ganan salarios que siguen siendo más altos que los de las mujeres, los hombres siguen ocupando posiciones que las mujeres no están logrando ocupar, las mujeres tienen más desempleo, etcétera. La segunda razón es que cuando hablamos de desigualdad en general, de pobreza en este país, también tenemos que hablar de las diferencias que existen entre hombres y mujeres en términos de recursos. Las mujeres siguen soportando cargas más altas en el cuidado de los niños y en el sostenimiento de los niños y los adultos mayores. Tercero, tenemos que hablar de género porque necesitamos abordar el problema de violencia contra las mujeres y contra las minorías sexuales en este país. Entre el 73 y el 77% de las mujeres en Colombia han sido alguna vez víctimas de violencia por parte de su pareja. Eso quiere decir que casi todas hemos tenido o vamos a tener que enfrentar esto en nuestras vidas. Y el género es la categoría que hace más de 40 años estamos utilizando para poder hablar de las formas en las que ser hombre o ser mujer o tener una cierta identidad o tener una cierta orientación ha sido utilizado para la discriminación, la desigualdad o la violencia. Así que eliminar el género de la educación sexual pues sería no sólo un error sino que nos llevaría a retroceder en un esfuerzo que lleva muchos años. Y hablar de estos temas no va a cambiar a nadie en algo que no es. Si algo, esta educación sexual, estas posibilidades de reflexión sobre el género nos deberían ayudar a reducir el miedo que tenemos de las personas que son distintas a nosotros. Mi experiencia con los estudiantes universitarios es que más conocimiento lo que los hace es más libres pero también más seguros y más tranquilos para tener unas relaciones de igualdad y de respeto con las personas que ven como diferentes a ellos.